Ahora sí, la palabra entonces de Ernesto Ballestero y el tema, bueno, el tema salario de los municipales. Nosotros, si bien sabemos que tenemos el compromiso del señor Intendente, que en abril ya vamos a estar sabiendo realmente lo que le va al bolsillo del compañero, que vamos a tener un aumento que es compromiso, porque la escala era que después de la ayuda escolar, después del premio anual que se comprometió a pagarlo en marzo, venía el aumento. Nosotros estamos viendo la posibilidad, y se está hablando, estamos hablando con la comisión, el pedido va a ser de un 50%, que es más o menos lo que estamos hablando, que sé que por ahí, en la cantidad de empleados, en la cantidad de gente que maneja la municipalidad, va a ser medio complicado el tema. Va a ser complicado, pero en sí, nosotros hace tiempo que venimos complicados, el empleado municipal, y yo soy parte de ello, venimos complicados realmente, no hemos quedado muy bajo, sabemos que presupuestadamente hay un 20% que ya el Intendente lo tiene, y que podría ser un buen arranque a principios de abril, y después poder seguir discutiendo todo el resto que nos queda, ¿no es cierto? Creo que ese 20% sería importantísimo que ya alargara a partir de abril, y después nos da una pauta para nosotros poder seguir discutiendo por lo otro. Nosotros también estamos en lo que respeta, porque pedimos a la municipalidad el tema de categoría, de recategorización, que hay mucha gente que está contratada y de tiempo, y le hemos pedido un dictado y nos han entregado, donde pura y exclusivamente del afiliado, la cantidad de afiliado que tenemos, desde el momento la categoría que tienen, y eso, que es lo que estamos también haciendo para hacer una presentación que nos pidió el Intendente por este tema, que es una lástima no tener de todos los compañeros, porque hoy nos enteramos en dos o tres casos, en salitas de primeros auxilios, que hay gente trabajando de siete años que está con categoría 32. Y hoy, hoy, viste, vos lo notás y vos lo sentís, y por ahí lo habla la misma señora Presidenta, de que no tiene que existir el trabajo en negro, que tiene que ir desapareciendo, y lamentablemente estos trabajos, que son contratos más que nada, de esos contratos basura, que mañana no me gustaste por algo y no importa nada, yo te dejo porque vos estás firmando mensualmente y no te lo renuevo. Y alguien que dejó siete años, que dejó seis años, que dejó cinco años en un trabajo, no creo que después le sea muy fácil reintegrarse a otro, y creyendo que ha hecho las cosas bien. Y eso es lo que estamos buscando, estamos buscando a través de ello también, poder, a través de la recategorización y eso, que se tenga en cuenta muchos compañeros municipales que hace tiempo que están, y a la vez de pedir por aquellos compañeros que están a punto de jubilarse, que en su momento el señor Intendente se comprometió con la categoría 10, que se tendrían que jubilar con la categoría 10, así que estamos haciendo los listados de eso y trabajando. Trabajando en eso y trabajando en un montón de cosas, porque creo que como integrante de esta comisión, no solamente nosotros tenemos los puntos clave para tocar con el Intendente, pero a la vez tenemos que lograr de trabajar nosotros como sindicato para lograr cosas por afuera que al compañero municipal le lleguen, como en el caso de los delantales, como en el caso de un montón de cosas que nosotros le podemos estar dando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!